Tu radio 24-7, La X Los fines de semana, La X arranca con las mejores mezclas Viernes y sábados A partir de las 8 de la noche Venezuela, el país que todos debemos querer Desde el norte con nuestro mar Caribe Hasta el sur con el majestuoso Orinoco Desde el este con la turística Margarita Hasta el oeste con el imponente Pico Bolívar Venezuela, un país que seguirá hacia adelante Con su mezcla de razas y sabores Del que el restaurante Salón Cantón es parte Venezuela, aquí estamos y seguimos contigo Salón Cantón, desde 1968, el gourmet cantonero Dar es uno de los grandes placeres de la vida Obsequiar un sencillo presente es un regalo para el alma Y si al escogerlo usted también disfruta ¿Qué mejor sensación? Visite Elements y descubra que siempre hay tiempo para disfrutar del placer de dar Elements, Centro Comercial Mata de Coco, La Castellana Hola, hola, soy María Alexandra Bastidas ¿Ya visitaste la fogata del pollo grill en Altamira? Bueno, los esperamos para brindarles la mejor comida al grill Con una variedad de cortes de carnes Mmm, de la mejor calidad Pescados, marisco, pizzas a la leña Y por supuesto, el rico pollo a la brasa El mejor de Caracas Ambiente totalmente moderno Seguridad y vale parking Los esperamos La fogata del pollo grill en Altamira Se come rico, se come sano Síguenos como arroba la fogata del pollo grill El internet que sí funciona llegó para quedarse Más velocidad y estabilidad al mejor precio del mercado No te dejes confundir El internet que sí funciona solo es posible con Vivex Telecom Planes desde 15 megabit Directos a tu hogar 100% fibra óptica o inalámbrico Actívalo ya por el 212-310-8300 O por WhatsApp al 0412-020-2020 Hoy el mundo es diferente Pero los lugares y sabores de siempre siguen ahí Por eso, hoy te invitamos a Terraza State House Donde disfrutarás de exquisitos cortes de carne Comida internacional Ensaladas a tu gusto Apetitosos contornos Y tu bebida favorita A un precio especial con música en vivo Todo el sabor del mejor ambiente De Caracas Terraza State House La carne en lo más alto Calle Madrid con Trinidad Las Mercedes Fin de la publicidad Barquisimeto 105.3 Puerto La Cruz 90.5 Valencia 102.7 Circuito X.com Guarenas Guatili 94.7 Maracaibo 99.1 Caracas 89.7 La X Tu radio En cualquier parte La X